¿Cómo generar una factura en el sistema SACFIM PRO? En este caso vamos a generar una factura de arriendo Seleccionamos el usuario La clave Aceptamos, esperamos el arranque Y listo Una vez que arranque el sistema van a salir los datos de contacto en la parte de aquí Vemos todos los datos de contacto Y procedemos con el ingreso Vamos a ventas Ventas Ponemos el usuario La bodega que es 001 La clave del 1 al 4 Y esperamos Aceptar Buscamos al cliente que vamos a facturarle En este caso es el señor Don Carlos Frut Este Ponemos OK Vamos a ver un historial Historial de este cliente Vamos a ver que facturas le hemos emitido Aquí tenemos 369.07 Podemos ver el origen Arriendo de local del mes de octubre Y ahora vamos a hacer La del mes de Noviembre Noviembre Vamos a hacer el mes de diciembre Arriendo del mes de Diciembre de 2020 Salimos de aquí Vamos a facturar con el código cero Esto nos permite ingresar valores 200 dólares Como costo Aplica IVA Aceptar Aquí ponemos Arriendo Arriendo De local Mes de Diciembre Diciembre 2020 Diciembre del 2020 Ponemos el código cero Perdón Cero 200 Diciembre Diciembre del 2020 Ponemos el costo total El precio de venta total 369.07 Y listo Esto realmente Nueva Perdón Un momento 150 dólares Arriendo De local De local Comercial De local Más de Diciembre Diciembre 2020 369.07 Un momentito Un momentito Tenemos este error Porque no hemos seleccionado Un documento Tributable Vamos a poner Factura Por eso el error Ahora nuevamente Vamos con el usuario Ok Código de venta Cero 200 dólares Listo Arriendo Local Comercial Del mes De Diciembre 2020 369.07 Y listo F3 Procesar Ok Si deseamos imprimir Ponemos sí Y si no No Listo Terminado Una vez realizada La factura En el caso De que quiera Hacer el envío Al SRI De manera Inmediata Me voy aquí Pongo enviar documentos Al SRI Selecciono Los documentos Que quiero enviar Todos Por ejemplo Si tuviera Retenciones En el caso De que las tuviera Pongo marcar Y procesar Eso va a enviarme Las facturas Al portal Del SRI Ya está autorizado Y recibido Esto va a enviar El correo electrónico Al cliente Para que Lo tenga Como constancia Obviamente Tengo que haber Tenido registrado Ese correo electrónico Para que le llegue Al usuario Para esto Vamos aquí Vamos a ver El pdf Y aquí tenemos El documento El pdf Y lo vamos a guardar En este caso Guardar como pdf Aquí tenemos Unos datos A este usuario En particular Que tiene Sus documentos O sus facturas Registradas Aquí Entonces este es Factura Arriendo Factura 5 Diciembre 2020 Bueno A este usuario Le gusta guardar Los documentos Pero Esto es opcional Igual el sistema También los guarda Guardar Y listo Eso sería todo Con referente A la emisión De facturas Electrónicas Estamos para servirles En el caso De que requieran El sistema No duden En comunicarse La tarea